Waza, 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 waza Waza, 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 waza Waza, 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 waza Waza, 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 waza Waza, 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 waza Waza, 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 w Heiwe na, heiwe na, heiwe na, toko kilu, toko kilu, toko sanaria, en la mose, toka ma, heiwe na, heiwe na, heiwe na. Aleluia, ouça, ouça, chá, hee, hee, sermão Carlos, seja lá mais um criador de sua e a terra, sou lá vai. Chá, 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 chá. Gongo llove, honga manji, cota luka lolo alilulo Mayame kilu, lo vangelo, ey buena Echukilo, tukamba, kumwe la mozelelia Tukamba, lo vangelo, ey buena Ey buena, ey buena Honga manjeli, pongia Timawosi, ocho kamwole ulamba Tukamba, lo vangelo, ey buena Honga manjeli, pongia Yutimawobe uosi, ocho kilu, tukamba Ey buena 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 Ey mala Enala, enala Enala, enala Enala, enala 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 Enala